¡Hola! ¿Cómo están gente sexy de YouTube? Bueno, en este video les traigo una página en la que ustedes podrán tener muchos likes en sus publicaciones y fotos de Facebook. Bueno, en esta página se llama Hubla Liker. Es una página en la que te dará todos los likes que se puedan alcanzar en publicaciones, los arrestados, ya sean fotos e incluso páginas. Pero en este link de la página se lo dejaré en la descripción del video. Viene lo que es así la presentación. Ustedes bajan hasta donde esté esto. A ver... Cuando ustedes sean nuevos, tienen que darle permiso a algunas aplicaciones como Spotify para que puedan funcionar este método. Cuando les pida permiso de alguna aplicación, tienen que darle que aceptar y tienen que tener su sesión de Facebook abierta. Bueno, cuando ya una vez hecho esto, le damos click aquí. Y nos va a mandar a otra página en la que nos va a generar un token. Y este token lo podremos canjear por cualquier servicio que queramos. Y pues esta página funciona pues básicamente por publicidades. Siempre, cada vez que hagamos, generemos un enlace, se nos va a cargar una página de publicidad. Y como ven, es de Spotify. Cuando ustedes sean nuevos, les va a decir que acepten que esta aplicación, ustedes la aceptan y copian el link que viene en la parte de arriba, el URL. Lo le damos sobre el click derecho. Y lo copiamos. Y lo pegamos en este cuadrito de aquí. Le damos click derecho. Pegar. Y le damos en Subclick. Una vez dado click, ya podemos cerrar acá la otra pestaña. Bueno, aquí tenemos que insertar el código de seguridad. Porque ya saben eso de que si somos robots. Le damos continuar. Aquí nos va a aparecer un mensaje de la página. Solamente le damos a aceptar. Y nos va a mandar ya a la página de Google Liker. Osea, ya para hacer lo de los likes. Simplemente cerramos que se carguen. Y como ven aparece nuestro perfil. Porque está iniciado. Y ya habíamos iniciado su opción. Como ven. Realmente le bajamos. Cierra los anuncios. Que les va a utilizar pestañas con anuncios. Simplemente los cierra. Y por ejemplo aquí. Seleccionar nuestro servicio. Autolike. Es cuando nos van a dar likes a cualquier publicación nuestra. Comentarios. Es que cualquier persona que siempre comente en nuestros estados que dejamos. Autofollowers. Es conseguir seguidores. Fans Page. Significa que nos van a dar más likes en nuestras páginas de Facebook. Twitter Followers. Pues seguidores en Twitter. Pues nosotros venimos por el Autolike. Que es el de likes en fotos. Le damos simplemente click sobre él. Y nos va a mandar a la página donde está ese servicio. Y esperamos que cargue. Como ven. Hay muchas publicidades. Y esperamos los 5 segundos. Le damos en saltar publicidad. Por ejemplo si quieren utilizar otra vez el de Autolike. Tienen que esperarse 15 minutos. Para volver a usar el servicio. Porque una vez que hagamos el servicio. Tenemos que esperar 15 minutos. Para que podamos hacer otra vez el mismo proceso. Como ven. Aquí está. El Autolike. Aquí nos aparecen algunos. Estados. En donde dicen que queremos. Si queremos. Darle los likes. O nosotros. Como queremos fotos. Nos vamos aquí. A donde dice. Custom Post-it. Acá arriba. Y clicleamos. Sobre él. Y nos va a mandar. Y nos va a mandar. Como otra. Mini página. Otra parte de la página. Aquí. Tenemos que insertar. Este código. En el primer recuadro. Entonces. R. B. 7. C. C. A. Y abajo. Donde dice. Inserta. Tu. Tu custom ID. Aquí. Nos vamos. A la. A nuestra página. De Facebook. Y. Le damos. O. Y nos metemos a la foto. En la que queramos. Este. En la que queramos. Eh. Darle los likes. Le damos clic. Sobre la. Sobre la. Imagen. O foto. Esperamos que se abra. En la parte de arriba. De la imagen. Nos aparecen. Estos números. Nosotros. Copiaremos. Desde donde este. El primer signo. De igual. Hasta donde este. Como. O. Y. O. No se que es. O sea. Nada mas estos números. Le damos clic derecho. Copiar. O sea. Esto en cualquier página. Esta es la. IDE. De la. Foto. Y nos vamos. A. Hubla. Y le damos clic derecho. Pegar. Y pegamos. Lo que es. El. El. La IDE. De la. Del post. Del post. Como ven. Tengo. Cuatro. Cuatro. Likes. Cuatro. Cuatro. Likes. Seis. Siete. Likes. En este. En esta imagen. En. Ya estando. Ah perdón. En. 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 a Facebook, automáticamente van a empezar, bueno se está tardando un poquito, pero se van empezando a llegar los likes, y así mientras siga girando esto va a seguir generando likes, como ven sigue generando, no aparece todavía, mientras siga girando más likes van a seguir, van a ir generando, como ven en el cuadro de acá está, que estamos alrededor de 350 likes, son los que vamos a generar o que nos van a dar, en nuestro post, como ven ya terminó lo que es el método o el proceso, y nos va a mandar igual a otra página de publicidad, simplemente le damos en saltar publicidad, y ya nos mandará otra vez a la página principal de Urla, como ven, para demostrarles que sí funcionó, bueno voy a sacar esto, voy a recargar la página, como ven aquí acaban de aparecer los likes, aquí abajo, pero voy a recargar la página para que vean que es cierto, como ven tenía 7 likes, ahorita van a ver cuantos junté, bueno, me bajo, perdón por mi internet, está un poco lento, pero esta página está muy buena, podemos tener los likes que queramos en todas las fotos listadas, en publicaciones que hayamos hecho, de una manera muy fácil, sin tantas cosas, en ese Google 100% confiable, hasta ahorita no ha tenido ningún problema, y como ven, de 7 likes subía 333 likes, ven, 333 personas más les gusta este, como ven, si sirve lo que es este método, esta página no te puede dar alrededor de 300 y tantos likes, siempre va a ser entre 333 o 320 likes, de ahí no va a bajar de seguro, como ven, que sí es cierto, miren, aquí van a aparecer todas las personas, como ven, esta página sí sirve, nos puede dar varios likes en páginas, seguidores, seguidores en Twitter, muchas cosas así, bueno, esto es todo, espero y les haya gustado, comenten si tienen alguna duda, like al video, compártelo, y suscríbete, más adelante estaré haciendo los demás, como tutoriales, de cómo hacer las demás partes de la página, como por ejemplo, likes en la página, y cómo hacer en cada una de esas cosas, para poder, eh, tener lo que es el, tener todos los servicios de Eula, en Facebook, bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye.